Hola panditas, ¿cómo están? Maluma y Karim León Algo totalmente inesperado Según quién se llama el tema, así que Veamos, a ver qué onda Wow Me encanta porque México y Colombia Se están uniendo y están Colaborando increíblemente Wow, nunca traje a Maluma A este canal, me parece, no Karim León sí ya lo conocíamos, pero a Maluma No lo traje nunca, pero Obviamente sí lo conozco Me gusta hasta ahora Chicos, tengo la letra, por eso me la sé, si no, no la cantaría Siento como que Maluma está cambiando de género Y está bueno eso, que pruebe otras cosas distintas Le queda perfecto esto Chicos, vale, porque tengo un amigo que es igual a Maluma, ¿por qué tengo un amigo que es igual a Maluma? Maluma, aunque él me diga que no, pero es igual Pero es igual, man No, 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 no No sé si verá este video Perdón Un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Ya estaba por la discredito Deja el papel o patético Que yo estoy tranquila en México A esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico A quien puta este viejo que aún te lloro Y ni que fuera mi anidita lloro Fue un huevo en yo que te di mi codo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora viste me dieron gritando tu nombre borracho Según quién Che, realmente es muy bueno La lírica La música Todo Realmente Colombia y México La están rompiendo Me ha encantado Porque, a ver Sinceramente Maluma no perdió su esencia Tiene Obviamente Todas las características De Karim Pero, nada Maluma se acopló Bastante bien Y ahí El final muy bueno La única Que lo terminó Proviniendo Fue la camarera La que lo estaba Escuchando a los dos Realmente Increíble No tengo nada que decir Me gustó bastante No me lo esperaba Esta colaboración Fabuloso Y nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejen de sonreír Y un próximo video